La ruptura del gobierno PSN y UPN es la culminación de un año nefasto para Navarra, económicamente, políticamente y socialmente. Eso es palpable en las calles desde hace muchos meses y la gente ya estaba reclamando, y al PSN en concreto le estaba reclamando, también un giro a la izquierda. En cualquier caso, pensamos que ese giro a la izquierda no es creíble ante la sociedad en estos momentos. Yo creo que la ruptura de este gobierno es la culminación del fracaso de este gobierno que ha llevado de hecho a Navarra a la ruina, que ha aplicado los mayores recortes a nivel económico en todos los sectores, en todos los pilares del estado de bienestar de toda la historia de Navarra. Y en estos momentos no valen parches, no valen componentes, como decíamos ayer. Y en estos momentos lo que la ciudadanía reclama es su derecho a que se le dé la voz y la palabra. Por tanto, pensamos que en estos momentos la única solución efectiva, la única respuesta efectiva que debería dar la presidenta del gobierno es convocar unas elecciones ya, es anticipar las elecciones y dar, como digo, la palabra a la ciudadanía. Y bueno, la reacción de ayer del PSN demuestra muy a las claras que no va a encontrar, ni encuentra a su sitio la política navarra, ni lo va a encontrar. Evidentemente ha estado gobernando con la derecha, ha estado aplicando esas mismas políticas de derecha, ha estado respaldándolas durante muchos años y ahora mismo también durante este último año aplicándolas junto con la derecha de UPN y la del PP, por mucho que se le caigan los anillos. Pero evidentemente ante la sociedad navarra no tiene la credibilidad en estos momentos para liderar ningún tipo de oposición.